¿Qué es la China Comunista? Y viendo la implementación de las políticas progresistas que él defendía, los estudiantes han puesto al gobierno a la defensiva. Esto puede verse a través del uso de tácticas como la sentada pacífica, que las autoridades jamás habían visto antes. La evocación de la famosa frase de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, es otro ejemplo de cómo los estudiantes de Pekín se han inspirado en otras campañas de protestas fuera de China. Si esto no ha sido lo suficientemente atemorizante para las autoridades, los disturbios en varias capitales de provincias han aumentado el espectro de la mayor pesadilla del gobierno, el caos y la inestabilidad. Por ahora las autoridades del gobierno que se reunieron para el funeral de Hu Yaobang permanece dividida en cuanto a si debe acelerarse o no el ritmo de las reformas. Pero si hay más disturbios en las calles, es probable que se lleguen a tomar medidas enérgicas, aunque los estudiantes dicen que no tienen miedo a eso. Por ahora continúan las confrontaciones aumentando día a día los riesgos que corren ambos bandos.